...de la zona de gol del Johan Cruyff. Paso de los minutos. Pelayo Fernández en horizontal manejando la bola con Mika Falle. Abrierto está Gerard Martín. Recibe la bola al ex del Cornellá. Vuelve a retrasar para Mika Falle. De nuevo con Pelayo Fernández. Empezando desde la zona zurda como referencia ofensiva. Mika Falle entregando la bola para Marc Vidal. Estuvo atento Javi Bellman para blocar. Garigualde atento que está dentro de la primera parte. De momento 0-0 en el marcador. Pero hemos tenido ya el primer tirapuerta del partido. Como protagonista Leis Garrido después de una buena entrega de Pau Víctor. El Fuenla evidentemente no quiere arriesgar en la presión. Algo que sí hizo el Nastic la semana pasada. Entregando para Mika Falle. Falle buscando la opción fácil con Gerard Martín. Le vuelve para Falle. Se ofrecía a Pau Víctor en el costado zurdo. Individual recupera la bola. Pocho Romani entrega atrás para Mika Falle. El Fuenla que está con todo el equipo muy junto. Buena acción del Barça Atlético. Gallo Fernández. La espera en la derecha Héctor Ford. Pero decide Pelayo entregar para Mika. Moksen todavía con una posición más adelantada. El balón largo. Quería llegar a esa situación Diego Gómez. Maneja la bola de nuevo el Barça Atlético. Está con uno menos porque Pelayo está atendido. Se ha puesto Marc Bernal. Gerard Martín. Balón para Pau Víctor. Y entrega para Marc Vidal que devuelve para Falle. Está pasando poco. Qué buen movimiento de Mika Falle para superar la presión. Qué balón entre líneas. Que tapa muy bien por el momento el Fuenla. Sobre todo con la presión que están haciendo los dos extremos. Tanto Dani Nieto como Fer Ruiz. Elota que maneja. Pau Kubarsi. A Mika Falle. Mika avanzando metros. Superando la divisoria. Sigue ganando metros el senegalés. A la aventura con Moja Maury. La pared con Mika. Mika el único que le mete esa marchita. Garrido combinando de cara para Pau Kubarsi. El jugador que ha entrado por Pelayo Fernández. Esa lesión. El vendaje lo tenía. La zona de la rodilla. Pero parecía algo muscular. Pau con Mika Falle. El Fuenla. Veremos si da en los últimos 10 minutos de la primera parte un paso al frente. O sigue. Por lo menos de no. Kubarsi de nuevo con Mika Falle. Si contáramos las veces que se pasan la bola los centrales del Barça entre ellos. Pues simplemente un recambio en el calentamiento. Pero se ha metido para dentro del banquillo de Rafa Márquez. Un jugador que no hemos podido ver. Rafa Márquez. Y sí que va a haber otro cambio en el Barça Athletic. Va a entrar Darvich. No a Darvich. No sé por quién. Maneja Mika Falle. Las dos por lesión. Mika Falle al salto. Lo gana todo por arriba. Diego Perkan. Y recupera la bola el Fuenla Brada. Balón al espacio para la posición de Diego Gómez ante Mika Falle. Cuidado ahora la entrega. Dice el colegiado que no hay nada. Maneja la bola Kubarsi. De nuevo con Falle. Veremos si se anima a romper líneas. La rompe con un envío largo preciso para Diego Perkan. Lleva tres el Barça Athletic. Cuatro mejor dicho porque el de Pocho Román se fue demasiado desviado. Balón largo de Mika Falle para Darvich. Protege bien a T. La pone larga el guardameta alicantino. Zona de tres cuartos. Buena anticipación siempre. Kubarsi de nuevo en horizontal con Mika Falle. Sigue ganando metros el senegalés. Entrega en corto para Pau Víctor. Mika Falle para Kubarsi. Se ofrece. Al Fuenla por la parte diestra. Viene Ferruiz. La pone por bajo. Mika Falle que se la queda. Y la saca por bajo. Y entregando para esa mano. Dentro del área. Del Barça Athletic. 1-1 en el marcador. Maneja la bola. Mika Falle. A la aventura el senegalés. El balón de Gerard Martín. Mika Falle. Quizá la uva venga un poquito más. Le ha añadido. Pero tres está bien. Y es lo que le queda a esta primera parada. Marc Vidal. En corto con Mika Falle. Mika Falle con la bola. Progresando Mika Falle. Está Moja Moglis. Mika Falle. Parece que cogiendo carrería para intentar golpear. En efecto la deja Moglis para Mika Falle. Vaya misil a punto de romper. Plaza metido Sotillos. Anda que se lo ha pensado. El central madrileño del Fuenlabrada. Mika Falle. La acción que la maneja Mika Falle. Golpeando en largo Falle. Qué buena el envío para Noah Darvich. Puede llegar Darvich. El alemán demasiado largo. Será ser. Lo salva Pau Víctor. Entrega en corto para Mika Falle. Que estuvo ahí a punto de liarla. En un querer lucimiento. Pero Diego Gómez estaba lejos. Para la... Pau Kubarsí. Llegando a la hora de partido. Maneja la bola Mika Falle. Moja Moglis. Para Héctor Ford. En horizontal para Mika Falle. Que puede recorrer incluso disparar si se anima. Falle. A la izquierda. Para Pau Víctor. La acción de la pelota al Barça Atlético. 64 de partido. 2-2 en el marcador. Partido extraño. Sí. Entre las lesiones del primer tiempo. La poca acción en área rival del Fuenla. Pues esto va a los dos. Y esto es el fútbol. Amigos. Amigas. De Ferteremo. Palo no hay nadie. Va a ser una segunda jugada del Fuenla. Acción de Barbosa. Pon el centro. Segundo palo para Sergio Benito. Mika Falle. No la consigue sacar bien. Queda muerta dentro del área. Benito que la pudo cazar. Se la queda Mika Falle. Se la queda el central del Barça Atlético. Vemos por quién. Porque del Fuenla no ha visto nadie cartulina amarilla. Solo ha visto una amarilla moja Mouglis por esa protesta a la mano de Mika Falle. Cuidado. A punto. Kubar sí de liarla. El balón para Bernal. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego de Sergio Benito. Sergio Benito ante Mika Falle dentro del área. Se la acomoda para el disparo. Qué bueno es. Qué bueno es Mika Falle. Qué tentáculo saca Atlético. La Mika Falle va a estar ya bien poblada. Cuentos. Se está acabando esto ya. Pero todavía queda el capítulo final de este Barça Atlético. Dos Fuenla dos. Moja en el nuevo Stadi. Una expulsión bastante rigurosa. Por todo la primera tarjeta. Para Víctor. Para Gerard Martín. Estamos en los últimos siete minutos de partido. Siete minutos para que se decida este Barça Atlético Falle. Mika Falle abriendo a la izquierda para... Subtitulado es Dan Nieto y... Entra Aron Sánchez que ocupará la posición de centrocampista. Mika Falle cómo sonó ese control con el pecho. Buen giro de Falle. Qué bien la entrega para Noa. Estamos en el 87. 42 es lo que queda a este partido. Mika Falle a la aventura. Falta clave. Colcantado. Mika Falle que se durmió un poquito pero supo... Quería combinar Jaume Cuellar. Acabó sacando el Fuenlabrada. Estamos ya en el 90. Estamos ya en el 90. Dos. Resta todavía más del Ecuador del descuento. Mika Falle que la salga. Seguro Belman. Hacia zona de tres cuartos. Salta ahí en la acción. Como pudo Ilíez. Se la queda el Barça Atlético. diffira. Apocalipsis en el 60 ter Zahlado.